Alcanza 52 centímetros nivel del río Valles. Por las recientes lluvias del río Valles se han incrementado. Debido a la Comisión Nacional del Agua, llegó hasta 51 centímetros después de que representaron una escala crítica hace algunos días. También la Dependencia Federal informó que la temperatura en promedio para esta ciudad será de 16 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. Dio a conocer que en la estación hidrométrica convencional del Puente Santa Rosa, el martes registró 60 centímetros de escala e informó además de que tras el recorrido hecho por el afluente, se constató que la presencia de basura como llantas de plástico, pero sobre todo neumáticos y bolsas arrastrando por el agua, empezaba a correr. Agregó que las bajas temperaturas continuarán en la ciudad y que para este jueves se pronostica una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 16. Para el Mañana Multimedios.